B.J. San Luis B.J. San Luis B.J. San Luis Ya te di las ganas de tocar tu cuerpo, ya me lo imagino cómo hacer el sexo Y cómo es que te llamas, dime si me presento Seguimos bailando, los locos envueltos Quisiera desnudarte, te invito a mi cama Tú no te imaginas cuántas son las ganas Beso que el tetúa, me anunciaste tu Y a la media luna, tú serás mi loba DJ Kano Mix Sintiendo, pero en la que me pone a viajar Aprovechalo, tú eres la que me pone a pensar Sintiendo, tú eres la que me pone a viajar Aprovechalo, tú eres la que me pone a pensar Hacia ti, si no es el momento Siento tu cuerpo que viene hacia mí Y yo lo presiento Como esa calle hacia ti, si no es el momento Siento tu cuerpo que viene hacia mí Y yo lo presiento Tú eres la que me pone a temblar Y a la media luna, tú eres la que me pone a temblar Tú serás mi loba Y en ese momento Y a la media luna, tú eres la que me pone a temblar Tú serás mi loba Y en ese momento Ahora dime si te vas conmigo Ya llegó la hora que me diga mami ¿Qué es la que hay? Ya le usa mi chaleco de abrigo Al frente de todo el mundo es mi coche Y yo te voy a llevar A un lugar donde nadie nos vea Tú y yo Déjame besarte el cuello A lo que tú me vas Siento, tú eres la que me pone a viajar Aprovechalo Tú eres la que me pone a temblar Siento, tú eres la que me pone a viajar Aprovechalo Tú eres la que me pone a temblar Papi, 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 papi Gracias por ver el video.